Estamos ready, ya Yeah, yeah, yeah Oh, uh Quiero hacértelo en el estudio Quiero producirte los orgasmos Si quieres yo te grabo, solo es tú y yo Baby, házmelo con entusiasmo Quiero hacértelo en el estudio Quiero producirte los orgasmos Si quieres yo te grabo, solo es tú y yo Baby, házmelo con entusiasmo Yeah, sonidos y voces Cochila pelcosé Por papá que bebe, dejan en el closet La luce roja pose y su toto de trocento la pose Baby, oh, oh nylon Todas las noches terminamos en el estudio Lo que empezamos en el coche Cada vez que yo produzco un Ey, es tanta la vibra que me lleva a meterte Para así poder hacer tú Yeah, mezcla mi cuerpo con tu piel Y deja que la musa se adueñe de tu celo Mala mía, yo sé que no estamos en un cuarto Pero es que tú me pones muy bellaco y no me aguanto Quiero hacértelo en el estudio Oh, quiero producirte los orgasmos Si quieres yo te grabo, solo es tú y yo Oh, baby, házmelo con entusiasmo Yeah, quiero hacértelo en el estudio Quiero producirte los orgasmos Si quieres yo te grabo, solo es tú y yo Baby, házmelo con entusiasmo Mami, ponte cómoda Que tal si tú en el sofá Y yo al mando de tu consola Te bajo y te subo tú la bellaquera Tocándote todas tus curvas como de guitarra Voy manejándolas al compás Tocándote sin parar, parezco fiel a la vega Ven que te quiero poner a sonar Cuando yo azote tu nalga, hace el ritmo del clap, clap Ven, si estamos tú y yo solo en la cabina Grita, baby, tranquila, que aquí nadie se va a enterar Quiero hacértelo en el estudio Oh, yeah Si quieres yo te grabo, solo es tú y yo Baby, házmelo con entusiasmo Quiero hacértelo en el estudio Si quieres yo te grabo, solo es tú y yo Yo una Ey ¡Suscríbete al canal!